Hola, hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres y mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada con el proyecto que les traigo en esta semana. Bueno, para empezar es una talla mediana que tejí con un gancho del número 3 y tejí con una hilaza que está recomendada para un gancho de 3 milímetros, ¿ok? Bueno, para empezar les quiero mostrar la puntada, se las quiero acercar porque la verdad que luce súper, súper, súper bonita. Es una puntada de abanicos, la verdad, o Vs, que la verdad luce espectacular. La verdad me gusta mucho, nos vamos a lo básico, pero no por básico quiere decir que no va a lucir espectacular. La verdad que está súper, súper bonita, se las recomiendo mucho. A las que están iniciando, a las personas que están empezando en esto de crochet. Es una blusa, está súper fácil, mis hermosas, está súper fácil. Trabajamos con ojitos, ideal para todas las tallas. Pueden aumentar para una talla más grande. En la parte de atrás, un motivo. También en la parte de las mangas, un motivo, si quieren un poquito más grande. Dos motivos y dos motivos en las mangas. O tal vez en las mangas no tanto. Yo me iría más por la parte de la espalda, ¿ok, mis hermosas? Bueno, este proyecto te da para mucho más. No solamente lo puedes dejar así como una blusa. También pueden trabajar la parte del escote. El escote yo lo hice un poquito pronunciado, pero lo pueden subir en la parte donde yo ya empiezo a tejer de manera circular o en redondo. Lo pueden hacer antes por si no lo quieren tan pronunciado, ¿ok? Pueden agregarle mangas y no hay necesidad de explicar. Ya los motivos están marcados y es nada más continuar de manera circular como se teje en la parte de abajo, ¿ok? Bueno, otra idea que a mí se me ocurre es continuar y ya poner botones. Todo, todo, toda una blusa con botones. Y a lo mejor ya si tú la quieres usar un poquito abierta, un poquito más escotada, ya es cuestión de gustos. También yo le había puesto un botón en la parte de aquí arriba. En la parte de aquí arriba, así. Y la verdad que luce muy bonito, un escote muy bonito, muy sexy, pero ya es cuestión aquí de gustos. Ustedes lo pueden trabajar. Otra idea que también se me ocurre y se las quiero compartir. Yo ya no tengo material porque la verdad cuando lo estaba yo siguiendo, me queda muy poquito material. Las me quedan 100 gramos. Pero para continuarlo como vestido, abajito a la rodilla, con un cinturón ancho, en esta parte, en la parte de la cintura, yo creo que se va a ver espectacular. Que sea ancho, se va a ver muy bonito. Entonces se los recomiendo mucho a mis hermosas, para las que quieran trabajarlo, ya sea como vestido, como blusa, como manga larga, tres cuartos. Va a lucir espectacular. Yo me llevé material, 350 gramos. Y pues bueno, vamos con el paso a paso. Vamos a ver cómo es que luce. No sin antes recordarles que las que no están suscritas, por favor, se suscriban. Que dejen sus comentarios. Que dejen un dedito arriba. Que si les gusta tanto como me ha gustado a mí. Que la compartan. Que compartan la liga para el video. Para que así pueda llegar a más personas. Ok, mis hermosas. Bueno, pues vamos con el paso a paso. Y regreso para que vean cómo es que luce. Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Miren, para este proyecto vamos a estar trabajando con un gancho de 3 milímetros y con una hilaza. Yo voy a trabajar con una hilaza, pero ustedes pueden trabajar con el material que se ajuste a sus necesidades. Ok, pueden trabajar con cualquier otra hilaza, con cualquier hilaza. O pueden trabajar con estambre, si quieren algo más abrigador. Con hilo cristal, si quieren algo más ligero. Pero en verdad que esto está muy sencillo de hacer. Y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Este proyecto se empieza por el cuello. Se realiza con ojitos. El motivo necesita y requiere de dos ojitos por motivo. ¿Sí? Así que vamos a poner... Yo hice mi distribución así. No se cierra por completo. Va un poquito escotado en esta parte. Bueno, vamos a poner dos ojitos. Dos ojitos para la parte delantera. Cuatro, cinco, cuatro y dos. ¿Ok? Es así como veis la distribución de nuestros puntos. En total tenemos 17 motivos. Motivos. Pero, como cada motivo necesita dos ojitos, van a ser 34 ojitos con lo que nosotros vamos a iniciar. Ya que si ustedes quieren una talla más grande, bueno, a lo mejor le ponen aquí siete, tres. A lo mejor aquí le dejan cuatro en las mangas porque a veces crecemos demasiado en las mangas. O tal vez pueden agregar un solo punto aquí también. Bueno, en este caso yo voy a trabajar con mis 34 ojitos. Así que vamos a comenzar. Bien. Para nuestros ojitos es muy sencillo. Tomamos nuestra hebra. Repito, a ver. Hacemos un arito, ¿sí? Así. Una bolita, un circulito y entramos por el circulito y jalamos la hebra. Y después jalamos nuestros dos hilos. Y ya queda. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a iniciar con tres cadenitas. Una. Dos. Tres cadenitas. Cargamos. Vamos a la cadenita número uno. Entramos y hacemos un punto alto. ¿Ok? Tenemos un ojito. Tenemos un ojito. Una. Dos. Tres cadenitas. Cargamos. Y miren. Cuando juntamos o cerramos los dos puntos se hace aquí una lazadita. Esa la tomamos y ahí entramos y hacemos un punto alto. Y aquí se cierran los dos. Esa es la lazadita de la que abro. Hablo. Una. Dos. Tres cadenitas. Cargamos. Y tomamos esas lazaditas. Y otro punto alto. ¿Ok? De esta manera van a ir haciendo sus ojalitos. Por decirlo. Aquí tengo lo de un motivo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. En esta ocasión no es necesario que sean pares. Porque todo va a ir. Los puntos se van a. Los vamos a marcar desde el inicio. ¿Ok? Entonces. Pero eso sí. Es importante que lo que ponen en un delantero vaya también en la otra parte. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar. Para la vuelta número uno. Aquí yo ya tengo la cantidad necesaria de ojitos. Ya saben. Si ustedes necesitan aumentar o disminuir según la talla que necesiten. Pues yo ya les enseñé al inicio la gráfica. Y cómo pueden a lo mejor quitar dos puntos si la quieren hacer más pequeña. Y bueno. Ya tienen la explicación. Ahora. Una. Dos. Tres cadenitas. Y va a ser mi punto de borde. Sustituye a un punto alto. Cargamos. A donde entramos. Recuerdan donde entramos. Donde tenemos las dos lazaditas. Ahí mismo entramos. Ahí mismo entramos. ¿Sí? En ese hoyito entramos. Y vamos a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Una cadenita. Y dos puntos altos. ¿Ok? En ese mismo lugar. Es que no veo bien. Aquí está. Uno. Y dos. Estos van a ser mis dibujos. Mis motivos. Cargamos. Vamos nuevamente. Entre ojito y ojito. En donde. Pasamos. La lazadita. Y hacemos un punto alto. ¿Sí? Cargamos. Y otro. Otra W. Punto alto. Uno. Punto alto. Dos. Una cadenita. Cargamos. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. Bien. Ahora. En nuestras esquinas. Yo por qué no les maneje esquinas. Regularmente siempre les pongo puntos para nuestra esquina. Bueno. La esquina la vamos a trabajar de la siguiente manera. Comadres. Aquí nos toca hacer un punto alto. Hacemos nuestro punto alto. Pero también va a ser nuestra esquina. Déjenme buscar. Dónde está mi lazadita. No. Es aquí. Es aquí. Aquí está. ¿Sí? Aquí entramos. Hacemos un punto alto. ¿Sí? Que es el que va a dividir cada uno de estas V's. Pero les repito. Vamos a hacer una esquina. Así que vamos a trabajar una V. Es uno. Uno. Dos. Una cadenita. Cargamos. Y nuevamente. Dos puntos. ¿Sí? Uno. Dos. Les va a quedar apretadito. Sí cuesta un poquito de trabajo. Porque. Pues. Son muchos puntos ahí. ¿Sí? Y vamos a hacer. El punto alto. Que va a quedar. Normal. Es decir. Tenemos. Seis puntos altos. ¿Sí? Tenemos. Tres puntos altos. Una cadenita. Tres puntos altos. Pero les expliqué. Más o menos. Qué es lo que. Lo que va a hacer. Ahora. En este punto. Vamos a hacer. Otra. Otra V. ¿Sale? Dos puntos altos. Una. Dos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Ok. Uno. Y dos. Cargamos. En este. Un punto alto. Y vamos a seguir la secuencia. Ahorita tengo uno. Yo tengo que hacer cuatro. Una vez que tengamos cuatro para lo que es la manga. Regreso. Muy bien mis hermosísimas. Miren. Aquí ya tengo los cuatro. Esta es esquina. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora. Llegamos aquí. Y nos toca nuestra esquina. Ok. Y vamos a hacer los tres puntos altos. Una cadenita. Tres puntos altos. Para marcar mi esquina. Uno. Dos. Y tres. Tres puntos altos. Una cadenita. Y tres puntos altos. Ok. Uno. Dos. Y tres. Ok. Y nuevamente. Inmediatamente. En este. Hacemos. Una V doble. Dos puntos altos. Y ahorita dicen. No. Como que no me cuadra. Ahorita en la segunda vuelta. Les va a cuadrar perfectamente bien. La V doble. Sí. Y ahora estos. Vayan a empezar. Los de la espalda. Ya tenemos aquí. Un delantero. Manga. Vamos con la espalda. Brincamos a este. Va punto alto. Tenemos un motivo. Sí. Vamos a hacer. Nuestros. Cinco motivos. Cuatro que nos faltan. Regreso. Muy bien. Mis hermosísimas. Miren. Aquí ya tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Que es lo de mi espalda. Ahora. Vamos a. Hacer nuevamente. Nuestra esquina. Uno. Dos. Una. Dos. Ah. Son tres. ¿Verdad? Porque es esquina. En las esquinas van a llevar tres puntos. Una cadenita. Tres puntos. ¿Ok? Uno. Es enredo esto. Ahí está. Es uno. Dos. Y tres. Bien. Bien. Es así. Tenemos la espalda. Tenemos. El hombro. Y el delantero. ¿Ok? De esta parte van a repetir. Los cuatro. Y los dos puntos. ¿Ok? Vamos a continuar. Yo regreso. Muy bien. Mis hermosísimas. Miren. Aquí. Ya tengo. Mis últimos. Dos motivos. Y terminamos. En la cadenita inicial. Hacemos un punto alto. ¿Ok? Bueno. Ya tenemos la vuelta número uno. Aquí ya definimos bien nuestro canesú. Ya se ve perfectamente. ¿Cómo es que luce? ¿Ok? Ya tenemos marcadas nuestras esquinas. Y pues vamos a comenzar. ¿Ok? Para la vuelta número dos hay algunos cambios. ¿Ok? Vamos a subir con tres cadenitas. Una. Dos. Tres. Giramos. Entramos en nuestra V. O abanico. Y hacemos dos puntos altos. Se respeta. Dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. ¿Ok? Ahora. En donde tenemos un punto alto. Cargamos. Vamos a hacer punto en relieve. Es decir. Por arriba. Entramos. Y vamos a hacer un punto alto. Pero de tres tiempos. Sacamos una lazada. Sacamos dos lazadas. Y sacamos dos lazadas. Esto que hace que el punto sea más largo. ¿Ok? Entonces trabajamos de esta manera. Vamos a trabajar los puntos altos en relieve. Después nuestro abanico. Dos puntos altos. Una cadenita. Dos puntos altos. Uno. Y dos. ¿Bien? Ahora. Esta es nuestra esquina. Aquí tenemos tres puntos altos. Una cadenita. Tres puntos altos. Bueno. En la esquina vamos a tomar lazada. Y este primer punto lo tomamos en relieve. Y un punto alto. ¿Sí? El primero. Y aquí este va a ser nuestro aumento. Vamos a hacer dos puntos altos. Una cadenita. Dos puntos altos. Uno. Dos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Bien. Aquí ya tenemos nuestro aumento. Uno. Y dos. Bien. Tenemos tres grupos de dos puntos altos separados por una cadenita. Cargamos. Y en la tercera cadenita. Prendemos. Y hacemos nuestro punto alto en relieve. ¿Ok? De esta manera se trabajan las esquinas. Ahora cargamos. Y vamos a trabajar ya como corresponde. Aquí abanico sobre abanico. Y las esquinas como ya les expliqué que es que se trabaja. ¿Ok? Aquí ya no hay nada complicado. Vamos a continuar. Una vez que terminemos esta hilera regreso. Muy bien mis hermosísimas. Estamos llegando al final de la hilera. Hacemos un punto alto. Una. Dos. Tres cadenitas. Y giramos. ¿Ok? Aquí. Vamos a hacer estos. Pues siempre son iguales. Dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. Bien. Cargamos. Ahora. Nuestro punto alto en relieve. Queda. La vista va a ser de este lado. ¿Sí? Así que cargamos. Y en esta ocasión. En esta vuelta. Entramos por atrás. Por abajo. Así. Tomamos el punto. Lo abrazamos. Y un punto alto. Igual en tres tiempos. Cargamos. Y vamos al siguiente. Dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. Bien. Cargamos nuestro punto alto en relieve. Y nuestra esquina. Aquí tenemos los tres grupos de dos puntos altos. Una cadenita. ¿Ok? Entramos en la cadenita. Y hacemos una W. Dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos en el mismo lugar. Uno. Y dos. Bien. Cargamos. Y vamos a este espacio. Y dos puntos altos. Y dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. Bien. Tenemos ahora en nuestro aumento. Dos abanicos. O dos puntos V. Doble. Nuestro punto en relieve. Y ya manejamos. Y ya manejamos. Nuestros puntos como corresponden. ¿Ok? Dos puntos altos. Una cadenita. Dos puntos altos. Uno. Y dos. Cargamos. Punto en relieve. Y vamos a trabajar todo de esta manera. ¿Ok? Vamos a terminar esta vuelta y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas. Miren, aquí ya he terminado mi tercer hilera. Ahora vamos por la cuarta. Subimos igual con tres cadenitas. Uno. Dos. Tres. Y giramos. Ya estamos en lo que va a ser nuestro derecho. Este punto en relieve nos debe de quedar así. ¿Ok? Bueno, ahora. Dos puntos altos. Uno. Dos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. Bien. Cargamos. Punto en relieve. Cargamos. Punto alto. Uno. Punto alto. Dos. Cadenita. Dos puntos altos. Uno. Y dos. Recuerden que empezamos con dos. Aquí ya tenemos nuestro aumento. Punto en relieve. Y hacemos nuestro. Dos puntos. Una cadenita. Y dos puntos altos. ¿Ok? Ahora. Aquí entre V y V vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Exactamente. Estas son las vueltas que vamos a estar repitiendo hasta alcanzar el largo que nosotros necesitemos a nuestra sisa. Prendemos aquí. Y vamos a hacer tres puntos altos. Dos. Tres. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Dos. Tres. Perdón. Y tres. Y tres. Bien. Así. Sin hacer cadenita vamos a la siguiente V y dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. ¿Sí? Punto en relieve. Y ya continuamos todo esto de forma normal. Lo importante es son nuestros aumentos. ¿Ok? Vamos a continuar. Yo regreso. Muy bien mis hermosas. Miren. Así es como nos va quedando. Como vamos creciendo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar repitiendo. ¿Sí? Estas vueltecitas que ya les mostré. Vean que bonito se ve. Se ve precioso, precioso. Queda muy bien definido. ¿Sí? Repito. Las que quieran talla más grande. Pues aquí aumentan un punto acá. Uno o dos. Igual en la parte de la espalda. De las medidas que les di. Van a ir aumentando. ¿Sí? Y pues bueno. Vamos a continuar. Esto pues siempre se inicia. Y se termina igual. Subimos con tres cadenitas. Giramos. Y dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. Punto en relieve. Que lo tomamos por abajo. Y. Punto en relieve. Dos abanicos. Digo dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Y dos puntos altos. Y dos. Y dos. Un punto alto. Ahora. Aquí tomamos este punto. Y dos puntos altos. Dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. ¿Ok? Dos puntos altos. En donde tenemos los tres puntos altos. Una cadenita. Tres puntos altos. Es exactamente como hicimos aquí. Así que tomamos el primer punto en relieve. Punto alto en relieve. Ajá. El primero. Ya saben. En tres tiempos. Cargamos. Pasamos estos dos. Y vamos a la cadenita. Y vamos a hacer esta vuelta. ¿Sí? La vuelta de aumentos. Uno. Dos puntos altos. Una cadenita. Dos puntos altos. Una cadenita. Y dos puntos altos. Uno. Y dos. Bien. Tenemos esto. Lo que corresponde a la vuelta número dos. Cargamos. En el tercer punto. Pasamos uno. Dos. En el tercero. Punto en relieve. Ahí. Pero este lo tomamos. Lo tomamos por atrás. ¿Ok? Así es. Y ya vamos a manejar. Todos nuestros demás puntos. Pues como corresponde. Bien. Punto en relieve. Y es así como queda. Y ya vamos a estar repitiendo estas vueltas, comadres, hasta alcanzar nuestra sisa. ¿Sí? ¿Cuál es la vuelta que se repite? La uno, la dos, la tres. ¿Ok? Esta vuelta número cuatro es igual a la uno. Y así vamos a continuar. ¿Ok, mis hermosas? Pues bueno. Vamos a continuar. Y yo regreso. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.